El ascensor del Cerro Polanco en Valparaíso es único en su tipo. Para ingresar a él deben recorrerse 60 metros dentro de un túnel húmedo y oscuro por el que corre agua de vertiente y que llega hasta el centro del cerro. Desde ese punto, uno recién puede tomar el ascensor. Va subiendo por una torre, escalando el cerro, pero por dentro. El viaje termina al llegar al exterior y tras haber subido unos cuantos metros y haberse ahorrado una buena cantidad de escaleras también. Este es solo uno de los recorridos que en el Día del Patrimonio Cultural los porteños y turistas están disfrutando. Bueno, me encanta mucho esto, la estructura es espectacular. Bueno, llevamos a mi ciudad en realidad, así que eso me gusta mucho. Con el bus, que nos subimos el trolebus, nos fueron indicando lugares, las datas del edificio y pasamos, pasamos mil veces por ahí y no sabía. Entonces eso te sirve realmente para aprender un poquito más. El paseo en trole por el casco histórico de la ciudad es otro de los panoramas organizados por las autoridades porteñas. Todos los tours por la ciudad cuentan con un guía que narra la historia del puerto. Sin dudas, la novedad este domingo es la apertura gratuita de La Sebastiana. La casa de Pablo Neruda, en el Cerro Florida, estará abierta hasta las 17 horas.